El desafío es grande y los expertos creen que podría aplicarse a toda la industria. La considerable rebaja de 2,36 a 0,47% en el cobro de comisión que Plan Vital definió para así ganar la licitación de los nuevos afiliados podría convertirse en una verdadera revolución en el sistema de AFP. Conseguir que todas bajen sus cobros. Si Plan Vital lo demuestra, lo que se esperaría es que más adelante el resto de las AFP bajen sus comisiones. Ahora hay que esperar que los afiliados reaccionen a esto y premien a Plan Vital cambiándose. Con eso Plan Vital podría demostrar que esta estrategia es viable. Según el gobierno, la suma de los antiguos afiliados y los nuevos cotizantes que desde agosto por obligación entrarán a Plan Vital haría de esta licitación un negocio viable para las empresas. Esta licitación lo que hace es asegurarle a este AFP que ingresa al sistema en el caso de Modelo, las dos licitaciones anteriores en que iban a tener cautivos a los afiliados. Esa es la idea de esta licitación. Entonces Plan Vital igual ahora, cuando le entre más del doble de los afiliados que hoy día tienen las economías de escala le van a permitir reducir el costo promedio por afiliado. Sin embargo, para otros analistas, mientras mayor es la cantidad de afiliados antiguos, el mantener los cautivos se hace cada vez más caro. Modelo ha demostrado que se ha sostenido cobrando menos y han demostrado tener incluso utilidades en su balance. Pero el asunto es, ellos no tienen la carga de mantener información permanente de 400.000 afiliados, aun cuando sean 110 los que cotizan. Y eso es caro. Damos fe que esta AFP puede subsistir con el nivel de comisiones que está cobrando. Ahora, en la eventual situación, que la AFP al final no sea capaz de cubrir sus costos y tenga que cerrar, pierde la AFP, no los fondos de pensiones de los afiliados. Precisamente ese sería el miedo que otras AFP tuvieron en cuenta al no participar del concurso público que ganó Plan Vital. El futuro decidirá si su apuesta fue la correcta. Pablo Mura, CNN Chile.